¿Sabían que cuando Einstein daba alguna conferencia en las numerosas universidades de los Estados Unidos, la pregunta recurrente que le hacían los estudiantes era ¿Cree usted en Dios? Y él siempre respondía Creo en el Dios Espinosa El que no había leído a Espinosa se quedaba en las mismas Espero que esta joyita de la historia le sirva tanto como a mí Baruch de Espinosa fue un filósofo holandés considerado de los tres grandes racionalistas de la filosofía del siglo XVII Junto con el francés Descartes Aquí algo de él ¿Esto es el Dios o naturaleza de Espinosa? Dios hubiera dicho No reces tanto Ni te des golpes de pecho Lo que quiero que hagas es que salgas al mundo a disfrutar de tu vida Quiero que goces, que cantes, que te diviertas y que disfrutes de todo lo que he hecho para ti Olvida esos templos lúgubres, oscuros y fríos Que tú mismo construiste y que dices que son mi casa Mi casa está en las montañas, en los bosques, en los ríos, en los lagos, en las playas Ahí es donde vivo y expreso mi amor por ti No me culpes si tu vida no es como la imaginabas Yo nunca te dije que había nada mal en ti O que eras un pecador o que tu sexualidad fuera algo malo El sexo es un regalo que te he dado con el que puedes expresar tu amor Tu éxtasis, tu alegría Yo no fui quien te hizo creer todas esas cosas que el mundo dice No pierdas el tiempo buscándome En supuestas escrituras sagradas Que nada tienen que ver conmigo Si no puedes leerme en un amanecer, en un paisaje En la mirada de tus amigos En los ojos de tus hijos Mucho menos lo harás en un libro Confía en mí Y deja de pedirme Yo sé lo que hago Tampoco me temas Yo no te juzgo Ni te critico Ni me enojo, ni me molesto Ni castigo Yo soy puro amor No me pides perdón No hay nada que perdonar Si yo te hice Yo te llene de pasiones De limitaciones De placeres, de sentimientos, de necesidades De incoherencias De libre albedrío ¿Cómo puedo culparte si respondes algo que yo puse en ti? ¿Cómo puedo castigarte por ser como eres? Si soy yo el que te hice ¿Crees que podría yo crear un lugar para quemar a todos mis hijos que se porten mal Por el resto de la eternidad? Jamás me atrevería a hacer eso Olvídate de cualquier tipo de mandamiento De cualquier tipo de leyes Esas son artimañas para manipularte Para controlarte Que solo crean culpa en ti Respeta a tus semejantes Y no hagas lo que no quieras para ti Lo único que te pido Es que pongas atención en tu vida Que tu estado de alerta Sea tu guía Amado mío Esta vida no es una prueba Ni un escalón Ni un paso en el camino Ni un ensayo Ni un preludio hacia el paraíso Esta vida Es lo único que hay aquí Y lo único que necesitas Te he hecho absolutamente libre No hay premios Ni castigos No hay pecados Ni virtudes Nadie lleva un marcador Nadie lleva un registro Eres absolutamente libre Para crear en tu vida Un cielo O un infierno No te podría decir Si hay algo después de esta vida Pero te puedo dar un consejo Vive Como si no lo hubiera Vive como si esta fuera Tu única oportunidad de disfrutar De amar De existir Así Si no hay nada Pues habrás disfrutado De la oportunidad que te di Y si lo hay Ten por seguro Que no te voy a preguntar Si te portaste bien O mal Te voy a preguntar ¿Te gustó? ¿Te divertiste? ¿Qué fue lo que más disfrutaste? ¿Qué aprendiste? No te la pases creyendo en mí Eso es suponer Imaginar Saltar a conclusiones Yo no quiero que creas en mí Quiero que me sientas en ti Quiero que me sientas en ti Cuando besas a tu amada Cuando arropas a tu hijo Cuando acaricias a tu perro Cuando te bañas en el mar No te gastes la vida alabándome No soy ególatra Tanta alabanza y agradecimiento Me consume Te sientes agradecido Demuéstralo Cuidando de ti De tu salud De tus relaciones Del mundo Te sientes mirado Y sobrecogido Expresa tu alegría Esa Es la forma de alabarme Es la forma de alabarme Es la forma de alabarme Es la forma de alabarme